Un bolsito de Dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pide el detector de metales El terror de la chale, un blong y botella y se van todos los malos La noche, la nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a Bion que tire en un paro Quiere repetir la noche de la que hablé la original Con ese flow, flow, flow Vas a ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora bebé que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tu y yo hay una botella de rojo La noche, la nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a Bion que tire en un paro Quiere repetir la noche de la que hablé la original Con ese flow, flow, flow Vas a ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora bebé que la nuestra ya lleva unos cuantos meses Y sin que nada, ya se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tu y yo hay una botella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!